Música El día de hoy familiamos una discadita familiar Tómame los ingredientes que vamos a ver Una de puerco, dos kilos de res, pimiento, cebolla, tomate, salchicha, tocino, pizza y dos cheves Vamos a calentar el disco Hay que estar calentito, es listo y desear el tocino porque se vaya soltando la grasita Para la familia, para que más o menos se extienda Sería una discadita ahí familia, para cenar, para comer Para que deseen una convivencia, un cumpleaños La otra es para el cocinero, para que no le de calor El tocino lo puede hacer a un lado cuando ya esté cocidito Después del tocino sigue la ternita de marana Porque cuando trae esto de mí me gusta sacarlo para que no se me queme Mira, ya está todo el grasita Con eso vamos a cocinar Bien Cerro de fuerza La otra es más salvada Se le deja un poquito más Dejamos, cuando ya esté cambiando de color las grasitas cuando va a estar buena Se está huyendo Se está huyendo Más o menos de pimientita porque si es Porque es mucha comida Ya se pimienta y más o menos de ajo Para que dé el sabor, para que más resabosito Esto lo vamos a licuar Esto lo vamos a echar Vamos a ver cómo andamos sacando Amiguitos, a veces le falta, va cambiando de color Mira ¿Qué tal se ve? Así dote Mira cómo está cambiando de color Ya la carne de puerco ya cuando está cambiando de color Ya que está bien doradita Cuando está doradita la retiramos Pero primero la vamos a currir Que vaya saliendo de la frita para cocinar la otra Como ven aquí ya la carne de red ya va quedando doradita Ahorita vamos a proceder a sacarla para poner los demás ingredientes Ya Vamos a proceder a echarle la salchicha Vamos a agarrar la doradita Aquí si le ponemos un poquitito de aceite, manteca o lo que gusten ustedes ponerle Porque lo que gusten si se lleva su Vamos a tapar la marcha Vamos a hacerle poquito Un poquitito Un poquitito nomás Para que dores Y aquí ya hacía mucho Y ahorita suelta la misma grasa de la salchicha Y le damos La verdura Aquí doramos Choriza No se va a dorar el chorizo Mientras se va a dorar la salchicha Terminando este proceso vamos a Acarla ya Y a cocer la verdura Y mezclamos todo La avena ahí está dorando La salchicha con el chorizo Ya Vamos a proceder a Dorar la cebolla Y ahí mismo le echamos El pimiento verde Y de colores Para que se vea bonito Acá todo muy bien Primero que se acoza Esto para no echarle el tomate Porque el tomate Falta mucho jugo Y lo vas a avisar Y lo vas a avisar Y lo vas a denorar No lo vas a avisar Después de ver Que sea la verdura Ya empezamos a Revolver todo Para mezclarlo Aquí te quede Y te quede Mezclado Aquí te quede Y aquí te quede Y aquí te quede Se mezcló bien la verdura con la carne y la salchicha. Acuérdense que aquí... Aquí va a llevar ese toque de licor. Aquí va a llevar los... los condimentos. Y pues esta era la... Esta es la rosita. Le damos una buena mezcladita. Ya después de esto vamos a... probarla a ver como queda de sal. Vamos a dejar que se... que se coza bien todo esto. Coza bien. Hay otra cosa, otro condimento. Muy importante. Que rico. Bueno. Queda el corte que le da esa rosita. Está quedando. Ahorita le vamos a decir como quedó esto. Después de un buen rato y unas... unas cuantas cervecitas. Está quedando nuestro guiso. Vamos a disgustarlo a ver que... esta va a quedar... y... ya que las le das. Y las le das. donde las le das. Y esto es muy fácil. Muy bien. Casi el gato. Está bien. Gracias por ver el video.